buenas amigos cómo están cómo les va un gusto poder saludarlos para seguir hablando de lo que nos gusta del mundillo Harley Davidson seguramente todos y todos los días escuchamos por la televisión hablar a expertos economistas de los mercados de cómo se comportan los mercados cómo reaccionan los mercados qué van a decir los mercados y así sucesivamente bueno hoy queremos hablar de los mercados sí pero de los mercados que a nosotros nos interesan de los mercados de la alta gama de motocicletas y particularmente de los mercados o del mercado Harley Davidson porque en la región en esta parte de Latinoamérica o de Sudamérica hay tres mercados complicados el de Uruguay y el de Paraguay donde desde fines del año pasado se han quedado sin concesionario oficial de la marca por lo tanto no hay motos cero kilómetros a la venta y el de Argentina que sí tiene motos cero kilómetros tiene modelos 2019 porque no sólo por la pandemia sino porque las restricciones a la importación la escasez de dólares que hacen prácticamente imposible que el importador pueda traer nuevos modelos por el exceso dólar y además porque para nosotros como usuarios llegar a un cero kilómetros es cada vez más prohibitivo en los últimos 12 meses de agosto 2020 agosto 2021 la inflación en la Argentina ha sido del 51 por ciento la apreciación del valor del dólar ha sido más o menos tanto en el oficial como en el paralelo de aproximadamente un 30 un 31 por ciento todo eso significa que para nosotros cada vez es más difícil acceder a una moto y particularmente es más difícil acceder a una cero kilómetros que no las hay no hay cero kilómetros 20-20 no hay cero kilómetros 20-21 en la Argentina y seguramente no las va a ver por mucho tiempo porque la situación económica del país está recontra complicada entonces tenemos que poner el foco en el mercado de las usadas saber qué está pasando cómo se comporta cómo se mueve se mueve o no se se compra o no se compra cómo están los precios se dispararon se quedaron ahí mismo han tenido que bajar producto que la gente no tiene plata etcétera etcétera para eso vamos a conversar con alguien que sabe de esto y sabe mucho y además es un nombre y un hombre reconocido en el ambiente de la alta gama y particularmente de las cables estoy hablando de jorge hace sí el turquito hacer de la plata con quien conversamos de inmediato hola turco cómo estás qué gusto poder saludarte y un millón de gracias de que puedas acceder a nuestra invitación para hablar de este tema que nos importa tanto bueno cuéntanos un poco con esto de la devaluación y con este presente y futuro incierto cómo está el mercado qué dice el mercado de las motos de alta gama y particularmente de la harley davison qué es lo que nos importa a nosotros buenas tardes roberto cómo estás mira hoy por hoy el mercado está bastante desgrado el consumidor cada vez que fluctúa el dólar lo piensa dos veces a más de uno se le hace imposible llegar hoy a lo que vale un harley u otra moto de alta gama y bueno realmente no hay motos o sea no hay motos las fotos que hoy están en el mercado son como dijiste vos entre el 19 y el 20 la importación de la importación de motos es incierta no se sabe qué tipo y cuándo van a entrar las motos y la gente que amén de eso el impuesto la mantención de la moto hoy es cotosa para cualquier persona que se quiera dar el gusto y tener una moto de alta gama el mantenimiento de la moto en base a los impuestos que es el cobre hoy un patentamiento es una fortuna el mantenimiento de las patentes es fortuna seguro de fortuna y realmente la gente por ahí lo piensa dos veces no hablemos del servicio y los repuestos no hablar del servicio y los repuestos que bueno este nosotros tenemos un dólar no sé si el dólar está tan caro como que el bolsillo no está muy depreciado entonces no 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 llegamos y siempre llegamos porque bueno se trata de hacer algo como decirte llegamos con los gustos para mantener lo que en definitiva fue el anhelo de nuestra vida tener un harley davison pero realmente cuesta mucho mantenerlo y llegar hoy a ese motociclista cuéntame una cosa si uno pudiese segmentar por gusto o por marcas que es lo que le gusta a la gente que busca la gente o como dicen los expertos cómo se confortan los mercados mira el mercado el mercado por ejemplo el motociclista de harley o sea el que le gusta harley sigue sobre su harley por ahí tiene una segunda moto como para decir despuntar el vicio ciudadano pero hoy por hoy la gente se vuelca a una moto a un software por ahí es una de las motos más buscadas el modelo soft take y después sigue la touring lo que pasa que hoy hoy si vos miras en el mercado hay poca soft take usada tú ni nada más pero los precios son bastante inalcanzables se podría decir que la soft take es de alguna manera la puerta de entrada para el segmento más touring sí 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 lo que más buscada porque es una moto muy convertible como se dice el software es convertible es convertible la moto puede ser ciudadana es una moto baja de una ciclística regular pero buena sirve para la ciudad y sirve para la ruta para hacer para ruta realmente para disfrutar la ruta no por el tiempo la vida de un gran turismo pero realmente este unos la gente puede viajar tranquilamente a cualquier parte del país y dentro de los pocos son muchos que están vendiendo su harley en estos momentos que es lo que más se está moviendo que es lo que se está moviendo ni siquiera digo más hoy nada hoy nada yo estuve con gente de hd con gente de hd y sus operaciones son casi nulas yo nosotros teníamos una muy buena cantidad de operaciones mensuales hoy por hoy estamos totalmente de caídos y estamos no sé cómo decir no sé en las cinco o seis operaciones mensuales cuando cuando antes de la pandemia eran de entre 18 y 20 operaciones mensuales no me diga ahora escúchame lo siguiente de turco que yo creo que el panorama de las importaciones va a seguir cerrado por un largo tiempo o sea no hay en la perspectiva del mediano plazo de que esto vaya a mejorar cómo crees que se podría comportar el mercado en términos de los usuarios podría venderse más los precios se van a ir a las nubes se va a transformar más inalcanzable que ahora que se ve para el futuro mira mi humilde opinión y mi opinión mi punto de vista muy personal es que vamos a tener las confecciones por por bastante tiempo porque está muy complicado el tema de por ejemplo de javi davidson bmw motos de altas y motos de alta cilindrada de distintas de algunas marcas por ejemplo javi davidson bmw ducati aguasaki algunos modelos van a entrar pero de baja cilindrada y después motos chinas hay algún convenio con gente que realmente no sé si se puede decir lo que voy a decir ha llegado al gobierno entonces quieren un favoritismo porque dicen que son motos que están ensambladas de la argentina pero acá colocan espejo una batería a un manubrio y un colo hace una buena una buena triquiñuela el traer la moto desarmada armarla acá y vendrá como una moto exacto pero de las motos las motos grandes por tiempo no sé cuánto tiempo va a tardar esto en acomodarse vivimos en argentina donde las cosas cuando se están acomodando se desacomodar así que es relativo y vos me decías este cómo es la tendencia de la moto yo creo que la moto que esté buena va a estar cara después va a haber gente que va a vender por necesidad porque no la pueden usar porque bueno hoy si dios quiera a un futuro próximo se liberarán las fronteras y se podrá empezar de dejar de vuelta pero el que tiene una moto de esta de esta carretera este va a tratar de defender el precio aunque no sea lógico y después la gente después la gente vende por necesidad o sea hay gente que necesita por ese motivo o ya se calzó de la moto personalmente no la puede disfrutar por edad o por algún padecimiento lo que fuese y bueno esas son las motos o lo que yo creo que va a pasar no y la moto buenas va a estar alta y la moto 0 kilómetros bueno porque es un poco la ley de la ley del mercado y la demanda no se va a transformar la moto de alta gama y particularmente la harley en un producto sin reposición y al haber no la reposición el precio por las nubes por eso el mercado solo va a tener que ir regulando en base a la oferta y la demanda o sea vos podés tener una moto que por no haber el cero kilómetros pediendo una exa distancia pero después se vaya acomodando solo como sucede siempre 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 se empieza a acomodar un poco en base al movimiento y al al dinero que hace en el mercado o sea vos podés pedir por tu moto 35 mil dólares pero el grueso del mercado está entre 28 y 30 y hay personas que piden más bueno se tendrán que acostumbrar a lo que es el mercado y a la necesidad de que compre y el que vende para terminar última pregunta y es de perogrullos una pregunta una obviedad casi una tontera todo lo que estamos hablando de comprar y vender cuando sea posible es con el billetito color verde por supuesto y que sea de cara grande por favor porque esta también es otra cosa que se hace acá en argentina cara chica no 10 por ciento menos este no se ríe el otro sí vivimos en argentina es la argentina de los cuatro vivos que manejan todo esto turco te agradezco montones en los minutos que nos ha dado hace rato que teníamos ganas con los muchachos de escuchar un poco y tener idea de cómo se está sensibilizando esto es un mercado que nos interesa que nos preocupa y que lo vemos muy poco optimista al mediano al largo y al larguísimo plazo gracias a dios gracias a dios los que somos motociclistas siempre estamos de gran óptimo siempre estamos tratando de sorreír de encontrarnos con amigos que es lo que realmente no nos ensancha un poco y no nos saca una sonrisa hacer unos 200 300 o 700 que no para poder contarnos con amigos y en el panorama bastante negro te mando un abrazo fuerte que estén al ser roberto un abrazo para vos también y todos los vídeos nos vemos próximos 20 un abrazo fuerte que estén al ser colombiano un abrazo fuerte que estén al serloada para vos también la vez más que no nos acompañe a todos los vídeos Gracias.